Buenas tardes, primero dar las gracias a su excelencia, el embajador de la República Popular de China por esta importante importación de vacunas que hemos logrado para que la República Dominicana pueda subsanar esta terrible pandemia que tanto afecta a los dominicanos y dominicanas y que no deja espacio esta pandemia para que nosotros nos descuidemos. Y por este medio quiero informar que ciertamente en la Cámara de Diputados hemos encontrado un brote extraordinario que tiene en este momento, hasta el momento, hasta esta hora 13 diputados positivos con COVID y que esto abarca prácticamente a todos los partidos políticos y tenemos también más de 60 empleados de la Cámara de Diputados, personal de apoyo que tienen el COVID. Por eso hemos aprovechado con la señora Vicepresidente de la República y hemos coordinado para el jueves en la mañana un gran operativo anti-COVID que ella nos ha comunicado con el Ministerio de Salud Pública y a partir del jueves tendremos todos los agentes anti-COVID metidos en la Cámara de Diputados. Ahora bien, por la importancia que tiene la sesión que está convocada para mañana pese a la situación que tenemos de COVID que estamos convocando a los señores diputados porque tenemos temas extremadamente importantes que debatir por ejemplo el estado de emergencia y otros temas y entonces estamos convocando para el día de la mañana. ¿Para qué hemos hecho? Que vamos a hacer la sesión en vez de hacerla en el hemiciclo la vamos a hacer en la Asamblea Nacional para guardar un distanciamiento adecuado y que los diputados que vamos a participar puedan hacerlo con la seguridad de que van a tener distanciamiento y las medidas de lugar. Pero además vamos a tener otras medidas importantes en el día de hoy estamos haciendo un proceso de desinfección mañana trabajaremos también y el jueves con ese gran operativo le vamos a hacer pruebas a todo el personal, a todos los diputados y vamos entonces a hacer un proceso de limpieza en todo el edificio porque lo cierto es que comprobado tenemos esa gran cantidad de limitados y personal de apoyo que tienen esta situación y hemos tomado esta medida en el día de hoy y comenzamos a partir de mañana y el jueves tendremos, reitero, ese gran cooperativo gracias a que la señora vicepresidente nos conectó con el Ministerio de Salud Pública y vamos a tomar medidas en relación a este tema. Gracias.